Tony Hernández Pumarejo, escritor y autor, orador profesional y motivacional, presentador de televisión, coach de vida, y embajador internacional para el autismo y la salud mental. Está orgulloso de invitarte a su podcast, My Time, con Tony Hernández Pumarejo. Hola, bienvenidos a este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y este es el afintrón Tony Hernández Pumarejo. Hoy yo tengo el honor privilegio de tener a ustedes, a ti que me estás escuchando o me estás viendo, sea a través de mi canal de YouTube, en todas las plataformas, Spotify, Apple, Google, iHeart, todas las plataformas que usted me esté escuchando. Quiero agradecerte a ti que hayas sintonizado, hayas tomado de tu tiempo para poder entonces escuchar o verme y estar interesado en lo que yo quiero decir en este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Apenas una semana relanzamos el podcast y les digo que ha sido un éxito único. Los comentarios, los mensajes de apoyo de las personas han sido únicos y eso para mí es significativo para mí. recibir ese apoyo. Así que mi cariño y me aprecio a todos ustedes que estén apoyando mi podcast. Así que gracias. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal de YouTube, Tony Hernández Pumarejo, y puedes suscribirte al podcast My Time a través de Spotify, iHeart, iHeart Radio, Apple, Google y todas las plataformas. Así que gracias a ustedes por su apoyo. Y este episodio va a ser único. Yo quiero que vean este episodio como uno de reflexión, uno de conversación. No es un episodio usual en mi podcast que hablamos de temas específicos, entrevistas, sino yo quiero que este sea un episodio de reflexión. Y este episodio está dedicado a reflexionar, pensar, especialmente concluyendo este año 2023 y lo que nos espera en el 2024. Muchas veces yo estaba debatiendo, incluso hasta días recientes, antes de grabar este podcast, este episodio de mi podcast, o sea, si iba a hacer algo en relación a lo que ha sido este año para mí. Y yo creo que sería mejor hacer un episodio de lo que ha sido para mí este año a través de mi podcast. Cada uno de nosotros nos ponemos expectativas al comienzo de un año, y es lo que uno puede llamar las resoluciones o las metas del año. Y empezamos con esas expectativas, pero pueden ocurrir cambios a través del año que cambien esas expectativas. Porque, ¿sabes? Uno puede poner unas metas, pero la vida no está escrita o ya está predeterminado. Bueno, vamos a corregir. Hay dos cosas garantizadas en la vida. El día que naces y el día que mueres. Esas son las dos cosas que están garantizadas. Ah, y pagar impuestos, claro. Y yo de mi caso, pues, ha sido, yo, ¿sabes? Y déjame hablar un poco más despacio. Esto, ¿sabes? En términos de cada año ha sido un proceso. Porque yo he tenido metas grandes en mi vida para lograr, ¿sabes? Metas de independencia financiera, abundancia financiera, tener, ¿sabes? Amistades, metas de relación, salud, cosas que quiero hacer, como viajar el mundo, y cosas que quiero construir. Y yo siendo honesto con ustedes, a veces yo vivo con diferentes emociones. A veces yo pienso que mi vida ha sido, o que este año ha sido un fracaso. Pero en otro lado, no puedo decir que este año he tenido triunfos. O sea, que son en términos de las emociones, las cosas que están aquí en la mente, en términos de cuando yo pienso de lo que yo he hecho y de lo que no he hecho este año. Yo puse mis metas, que son las mismas metas que yo he tenido desde antes, pero siempre he estado como que teniendo ese reto de, en inglés, esas dificultades en términos de llegar a esas metas. Y obviamente mis metas han evolucionado. O sea, las metas que yo me propuse cinco o seis años atrás no son exactamente las mismas del día de hoy. Hay muchas cosas que han evolucionado y que han cambiado en mi vida. Y muchas veces, porque a veces sentimos que no hemos llegado a cierta meta, pues nos olvidamos o no nos percatamos, o incluso no somos agradecidos por las cosas que hemos podido lograr, a lo que hemos llegado hasta este momento. Y es algo que yo siempre he tenido dificultad en lidiar con este mal hábito, en términos de no reconocer lo que, o sea, yo reconozco. O sea, no piensen que yo no reconozco de las cosas que yo he logrado, sino que a veces percartar, no sé si esa es la palabra correcta, del camino que uno ha cogido para llegar a donde uno está. De las victorias, de las derrotas, de los ups and downs en inglés. Y yo tenía unas expectativas y pues no todas no pudieron lograrse, yo siendo neto con usted. Y eso me hace reflexionar en términos de que, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué me falta hacer? ¿Estoy siendo fuerte en mis metas? ¿O me estoy debilitando? ¿Lo estoy cogiendo suave? ¿Estoy siendo distraído? Muchas veces me debato de que si yo estoy en el campo correcto, o que si quizás no estoy haciendo lo suficiente para poder llegar a esas metas. O sea, las relaciones, mis amistades, son muchas cosas que he puesto en perspectiva. Pero yendo en este año, pues yo le puedo decir que he aprendido diferentes lecciones. O sea, yendo, por ejemplo, realizando, o sea, el mayor reto que yo he tenido y que siempre yo he tenido es mi relación con las demás personas. Uno puede decir que sí, es parte de la condición. Si usted no sabe y es la primera vez que sintoniza, pues sí. Yo fui diagnosticado con lo que es la condición del autismo. Anteriormente Asperger, lo que es un autismo funcional. Yo fui no verbal hasta los cuatro años y siempre el reto de la interacción social con otras personas ha sido mi mayor reto. Quizás usted me pueda ver que yo hablo normal, que me pueda ver como que soy sociable, como que yo no tengo nada. Quizás usted se esté preguntando que si yo me estoy inventando una historia. Y yo lo puedo entender. Pero hay una historia detrás de bastidores en términos de cómo llegué a este punto. Pero siempre en el autismo encuentro condiciones o trastornos, lo que es el área social. Todo eso tiene algo en común, es el reto social. Y yo puedo hablar con personas hoy en día. Y yo puedo interactuar, yo puedo ser muy amable, escuchar a las demás personas, pero la dificultad de crear relaciones y amistades ha sido un proceso. Yo no soy una persona de, como se dice en Puerto Rico, anguiar o como de salir. Pero no significa que no lo quiera hacer si no he tenido esas dificultades. O eso es un lado, o quizás a mí me gusta estar aquí en la casa, o es que no me puedo relacionar de verdad con las demás personas. Son muchas cosas que yo debato en mí mismo en la razón la cual yo estoy haciendo estas cosas. Y siempre he tenido esa dificultad. Este año para mí, pues, he realizado, he evaluado en términos de mi relación con las demás personas, amistades, relaciones de trabajo, relaciones de negocio. Y, sabes, yo he enfrentado diferentes situaciones difíciles, creyendo de que varias personas iban a estar ahí por mí en diferentes situaciones. Yo siento que no estuvieron. Y yo entiendo, sabes, cada persona, especialmente cuando es un adulto, tiene muchas cosas ocurriendo en su vida. Especialmente si uno es jefe de familia, o uno tiene un trabajo, tiene negocios, tiene proyectos, tiene situaciones, uno puede decir, mira, ¿dónde está mi atención? O que no me llaman, o que siempre yo tengo que llamar. Y a veces yo me siento así, que yo estoy poniendo el esfuerzo en crear una amistad. Pero yo tengo que, pues, realizar que no todas las personas tienen ese compromiso. o hay personas que, pues, están muy ocupados y yo las entiendo. Pero en general, es realizar en términos de quién es quién, en términos de realizar qué es lo que estoy continuando, haciendo incorrecto, o qué es lo que estoy haciendo para que, sabes, qué cosa falta para poder crear amistades de verdad. Y eso es algo que yo estoy en reflexión constante, que tengo que hacer para establecer relaciones. Y muy importante, más allá de buscar personas para hacer amistades, algo más importante de todo eso, y es algo que he tenido que ponerme más claro en mi vida, es en términos de las personas que yo me rodee. ¿Cuáles son las personas que yo me quiero rodear en mi vida? ¿Sabes qué es lo que yo busco en las personas? Porque yo sí, yo hice una lista, por ejemplo, de las cualidades que yo busco en la persona que quiero tener como novia y eventual esposa. Yo tengo un listado en mis notas, en mis libros, en términos de las cualidades que yo busco. Pues también, un día en mis escritos, en mis libros, yo escribí las cualidades que yo estoy buscando en mis amistades. Y sí, uno puede decir que yo soy exigente, pero una de las cosas que uno de mis mentores me dijo un día, y es la realidad, más allá de lo que haya dicho mi mentor, y a través de todos los filósofos, maestros, especialmente lo que es el desarrollo personal, dicen, es que tú eres el resultado de las cinco personas que rodean tu vida. Porque dependiendo de quién te rodea en tu vida, pues eso va a tener un impacto en tu vida. Si, por ejemplo, tú estás con un grupo de personas que lo que gusta es todo el tiempo dar fiesta, beber, fumar, y no estoy diciendo, yo no estoy condenando esas actitudes, esas cosas, no quiero que me malentiendan. Pero si tú estás con un grupo de personas que le gusta la fiesta 24-7, o sin trabajar, pues eso es el efecto que va a tener en ti. Si, si sientes, por ejemplo, si tú estás en un grupo de personas que le gusta ir, le gusta comer mucho, y no estar saludable, pues eso te va a influenciar a ti. Ahora, no tengo nada en contra de las personas que no me gusta insultar, que pues no, o sea, por diferentes condiciones de salud, pero, o sea, eso tiene un efecto, y siempre he tenido eso desde antes. Yo he estado, no sé si cauteloso, o es que yo he estado cuidadoso en términos de escoger las personas que me rodeen, o quizás es que personas no me impidan mucha confianza, o quizás las personas no son muy interesantes para mí. Son diferentes razones. No sé si yo soy una persona que es aislado, sola, que le gusta estar solo, aislado. Son cosas que yo he estado en mi mente. Y, o sea, debatiendo, ok, ¿soy yo o son las demás personas? En términos de mi reto de amistades. Porque yo conozco muchas personas, y sí, yo tengo amistades y todo eso, pero no las veo, ¿sabes? No es como una comunicación frecuente. O sea, yo vivo solo, yo hago las cosas solo, yo trabajo solo, yo he viajado solo, yo hago actividades solo. Pero es muy difícil este, porque, o sea, en términos de las amistades, al igual que relaciones, tú tienes que poner o invertir tu tiempo, tus recursos para esas amistades. pero son cosas que yo estoy debatiendo en mí mismo. Y yo siento, a veces yo siento que yo he hecho todo lo posible para crear una relación, una amistad. Especialmente buscando una relación con, o sea, una novia o una esposa. y son cosas que yo realizo y otra cosa que yo he realizado este año es en términos de mi interacción con las demás personas. Yo he hecho muchos errores y yo lo digo. He hecho muchos errores que me he dejado ser muy pisoteado por las demás personas haciendo estas cosas, favores aquí, favores acá. Y no he manejado esas situaciones bien. No es que sea malo ayudar, es bueno ayudar, pero tú tienes que poner tus límites. Y es una área, no solamente este año, sino toda mi vida básicamente, que no he sido exitosa. O sea, que es una área que yo he fallado, honestamente, con todos ustedes. Y como consecuencia de eso, pues, he tenido lo que es transacciones. Deber de relaciones y amistades o incluso conexiones de trabajo es transacciones. Esperar algo, que te esperen de ti o te buscan cuando necesitan algo de ti. Y yo no puedo responsabilizar a la otra persona de esas actitudes. Yo me tengo que responsabilizar a mí mismo porque yo permití esas cosas. Y eso es una de las cosas que no me... que es uno de los retos que yo he tenido en términos de crear amistades y relaciones. Quizá por mi... Y es una de las cuales he estado haciendo fuerte este año y he empezado es poner límites. Respetarme, respetar a mí mismo. Y de nuevo, a mí me gusta ayudar. Yo soy una persona muy bondadosa, no soy perfecta ni lo quiero hacer. Yo tengo mis errores, tengo mis defectos, tengo mis actitudes. Quizá un personal pueda decir que yo soy muy impaciente, que soy raro, sea por autismo o Asperger o no. Pero mi enfoque ahora es hacer la mejor persona que yo puedo hacer cada día. Poner la confianza en Dios, estar claro en términos de las personas que yo quiero en mi entorno y trabajar en eso cada día y estar en ese proceso. Y poco a poco, gracias a Dios están viniendo personas que son honradas, que son buenas en mi vida. Pero para mí, yo tengo que ser mi mejor amigo primero. Y yo tengo que ser el mejor amigo con el único, con el ser que me trajo en este mundo y siempre va a ser mi mejor amigo que es Dios. Y eso es lo que realizo. Y si ustedes no siguen lo que estoy diciendo, pues mi disculpa, estoy hablando cosas de mi mente, de cosas que yo, de mis pensamientos, en términos de detalles, de relaciones y amistades. Por ejemplo, una cosa que yo he estado, que sabe, que he estado lidiando por años, que es una, y es algo que yo, me da vergüenza en hablar. por ejemplo, es una adicción que yo he estado haciendo por años. Creyendo que me daba, que me hacía ferido controlar deseos, pues, me ha destruido. O sea, diciendo que me ha destruido mi vida. No piensen que yo hago drogas o soy alcohol y esas cosas. No, no soy eso. Es otra cosa que no quiero hablar específicamente ahora mismo que he parado de hacer. O sea, estoy batallando con esta adicción la cual yo lo voy a hablar en otro momento, algún día. Pero son cosas que, o sea, yo, o sea, viendo a mí mismo, viendo que es lo que he hecho bien, que es lo que he hecho mal, que es lo que tengo que hacerle, ¿verdad? Para poder llegar a donde yo quiero llegar a mi vida. Y siento, pues, sí, he podido lograr diferentes cosas y voy a llegar en esos momentos. Pero siento que en diferentes áreas yo estoy igual de donde yo he estado antes. En términos de la meta financiera, no llegué, sabes, no llegué a ingresos más altos para poder, sabes, para poder mejor ayudar a mis seres queridos. No he podido viajar lo suficiente que he querido viajar. Digo, aunque fui, viajé, este, un poquito este año, fui para Nueva York, New York, sí, fui para Puerto Rico, pero quiero ir para diferentes países del mundo. Pero siempre ese reto que es de crear esos ingresos para poder hacer esas cosas ha sido mi struggle. Y quizás uno puede decir, no hay excusa. Hay diferentes trabajos que tú puedes hacer, negocios que tú puedes hacer, influencer, y sí, pero he tenido la dificultad de ser claro en términos de cómo llegar a esa meta. Y una de las cosas que yo tengo como, yo como persona es que yo soy una mente muy analítica, muy analítico lo soy. Y eso es una de mis debilidades, lo digo honestamente. Porque si eres muy analítico, pues piensa muchas cosas y te quedas en un análisis, una parálisis de análisis y te quedas sin hacer mucho y estás en el mismo lugar. Eso es algo que es un problema que es una dificultad que he lidiado desde siempre y es algo que tengo que mejorar para poder ser claro en llegar a donde yo quiero llegar. Hay que yo tengo que mejorar mi salud, comer mejor, hacer ejercicio frecuentemente, pero también el descanso. Tengo que mejorar mi hábito de dormir porque es una cosa que no me da dormir en la ansiedad. Como parte de la condición del autismo, el nivel de ansiedad es más alto que las otras personas. Ahora no, estoy usando eso como una excusa porque estoy haciendo la realidad. Y eso es una idea que tengo que trabajar como parte de mis metas. No solamente resoluciones para un nuevo año, sino mis metas actuales y formulando llegando a donde yo quiero llegar. No importa que te he cansado, pero poder llegar a donde yo quiero llegar a mi vida. Pero más allá de mis metas, lo más importante para mí y lo más importante para cada persona es la voluntad de Dios. Pues yo tengo mis metas, yo tengo mis cosas, pero es la voluntad de Dios la que voy a cumplir y la que tengo que cumplir. Yo pongo mis metas, yo pongo mis preocupaciones en el hermano de Dios y que sea mi guiador en estas decisiones. Mi relación con las iglesias pues ha sido bien inconsistente. Quiero volver a congregarme, pero soy cristiano, yo acepté a Jesucristo como mi salvador y sin Cristo no soy nadie. Sin Dios no soy nada. Sin Dios no, si no hubiera sido por Dios no estuviera aquí ahora mismo. Y es una área que quiero mejorar. Mejorar como persona, ser más honesto, no tener miedo a hablar cosas que quiero hablar. Son cosas que yo quiero hacer especialmente en este mundo demandante, retante que enfrentamos. Yo quiero ser yo mismo. En áreas de autismo, hablar más de autismo, no saber hablarlo, sino trabajar en diferentes áreas que yo pienso que tenemos que evolucionar en el autismo. Más allá de las palabras bonitas, yo creo, yo pienso que lo que es el autismo, movimiento de discapacidad, trastorno, condición, tenemos que evolucionar. Porque yo siento que estamos muy, no sé si sea la palabra debilitado o estancado y tenemos que evolucionar para entonces ayudar a más personas con que viven con esta condición y su familia alrededor del mundo. Y eso son cosas que yo quiero hacer a través del año. Y obviamente la salud mental, yo tengo un compromiso con la salud mental, es difícil porque a veces tratando solo y pasando por las situaciones que ha atravesado este año especialmente, uno se puede sentir deprimido, triste, yendo a lo que yo mencioné al inicio de este episodio de mi relación con las demás personas, uno siente que uno no vale la pena, que tú eres un perdedor y que tú has sido un fracasado. O sea, hay cosas que ven en la mente que yo sé que no es verdad. Y algo que me baja mi autoestima es cuando entrando en redes sociales. Yo, ¿sabes? No estoy diciendo que detente las redes sociales, pero me molesta lo que son las comparaciones de que uno tiene más cosas que tú, que se ven súper felices, que están viajando, tienen relación, familia, dinero, y eso es dañino, no solamente en mi caso, sino para salud mental. Porque está lo que es en inglés el miedo de perder las cosas o hacer las cosas o tener la experiencia. Redes sociales tienen un impacto negativo en la salud mental, pero no es la herramienta el problema, sino el uso. Y las redes sociales son excelentes herramientas si las usas bien. Ahí es la diferencia, si las usas bien. Y eso es otra adicción que quiero, o sea, dejar de usar teléfonos, enfocarme en estar más en el ambiente, conociendo más mis alrededores. Yo tengo mis metas y quizás no haya yo logrado diferentes cosas, pero no significa que no las vaya a lograr. Tengo que mejorar, tengo que trabajar fuerte, inteligentemente para poder llegar a esas personas. Tengo que mejorar como persona toda la voluntad de Dios. Eso para mí es lo más importante. Y eso, o sea, yendo, no solamente ahora en mi vida, pensando en el mundo, cómo va el mundo, o sea, estamos pensando en diferentes momentos difíciles, en guerra, en diferentes partes del mundo, matanza, muerte, pobreza, hambre, salud, el ataque contra los niños en términos de la educación, poniendo ideologías, manipulación a los niños, ideologías de género, ataques contra los niños, la división de familia, el ataque a la vida. Quizás me puede escuchar que yo soy político, pues son temas que impactan a nosotros, el gobierno, las noticias, incluso el próximo año yo va a ser un año muy interesante porque tenemos elección presidencial en Estados Unidos y el impacto de esa elección y qué va a ocurrir en el mundo. Muchas veces yo, creciendo mi vida, yo me ponía como que, o sea, me siento inútil con tantas cosas que están ocurriendo. Quizás si me estás escuchando te puedas sentir así. Pero ya es un punto al cual yo puedo cambiar mí mismo, empezando con yo mismo y mis alrededores. Y siempre yo digo si uno quiere hacerle el cambio en este mundo, pues uno tiene que empezar con uno mismo. Siempre, de donde uno esté. Permiso. Para entonces llegar a esas metas. Que para mí es lo más importante de todo. Por eso que lo más importante es y todo esto que yo llegué a esta línea es si hay cosas que han ocurrido en tu vida que ya no puedes volver atrás. Quizás te sientas frustrado, te sientes como que estás entre las paredes y no puedes salir. Quizás te sientas que tu vida no está yendo como tú quisieras. Pero no es el fin. Tienes que buscarte en ti mismo y no rendirte y seguir hacia adelante. Poner el trabajo y poner parte del proceso para poder llegar a tu vida y más importante de todo cumplir la voluntad de Dios. Es lo más importante. Y ahí estoy empezando poco a poco. Tengo que ser más honestos. Realmente en términos de mis amistades, cuidándome de mi salud. Poco a poco cosas que yo he hecho. Ahora voy a hablar un poco de las cosas buenas que yo he hecho de este año. He hecho más de mi podcast, tanto mi trabajo, mi trabajo a tiempo completo con el autismo. He podido expandir ese trabajo. Expandé mi podcast. He hecho grandes entrevistas este año como una entrevista con Anuel AA, líderes de la política, del gobierno en Puerto Rico, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. He volvido a realizar mi podcast My Time. Continúo buscando manera de hacer presentaciones y charlas. Si no lo han hecho, por favor, visiten mi página web tonienlandespumarejo.com Continuando con mis proyectos. He hecho cosas y metas muy importantes este año. si alguien me pregunta cómo yo definiría este año, yo lo definiría con una palabra y yo lo definiría como proceso porque ha sido un proceso. No ha sido malo ni ha sido bueno, ha sido un proceso y todavía estoy en ese proceso para poder salir hacia adelante. Y no solamente y mi disculpe, yo no lo describiría con esa palabra proceso. Para mí, yo describía este año 2023 con una palabra, agradecimiento. Les doy gracias a esas experiencias, personas, circunstancias, buenas, malas, que me ayudaron y me están ayudando en poder seguir hacia adelante, aprendiendo de las lecciones, de los golpes duros para poder seguir hacia adelante. Y para mí, yo estoy agradecido por esa experiencia, especialmente en este año. Así que, ¿qué plan de 2024? Yo no soy una persona de resolución, yo tengo mis metas, es continuar llegando enfocado, llegando donde yo quiero llegar, metas de salud, finanzas, quiero comprar mi propiedad, quiero viajar, es una meta que quiero hacer muy fuerte, que es viajar a diferentes países del mundo, conociendo nuevas personas, amistades, mi meta de las relaciones, que es una área que no he salido, no he llegado a la persona al momento, yo seguiré continuando mejorando como persona, y que sea la voluntad de Dios la que sea en mi vida. Y poder ayudar y ser la diferencia, especialmente en el autismo, salud mental, y otras y otras causas que es la que uso, y poder poner de mi parte con mis defectos en este mundo cada día, y eso es lo que yo busco, así que ten pendiente en este año que va a haber muchos proyectos, así que yo quiero desearle a todos, a ti, no importa lo que estés atravesando, no importa las circunstancias que estés atravesando, yo te digo a ti, y esto quiero concluir este podcast, no importa lo que estés atravesando, no importa de dónde eres, quién eres, tu religión, sexo, condición, discapacidad, no importa lo que estés atravesando, yo te digo a ti que tienes un propósito de vida, y que este año, este nuevo año, sea uno de mucha bendición, de agradecimiento, y que puedas aprender en tu vida y puedas seguir hacia adelante, así que le agradezco a todos ustedes, el 2024 viene fuerza, viene muchas grandes cosas para el 2024, lo pongo en las manos de Dios, y gracias a ti por haber sintonizado, apoyándome, a los que me han apoyado durante los años, los quiero, los aprecio, y comparta mi palabra, o sea, comparta mi trabajo con todas las personas que ustedes quieran, así que este ha sido, este, quiero darle gracias por este año, y gracias a ti por haber sintonizado en este episodio de My Time, de parte mía, me sedes queridos, deseo a ti que tenga un nuevo próspero año nuevo, y que todo salga con el favor de Dios, así que este es Tony Nandes Pumarejo, y si no lo han hecho, suscríbanse a mi podcast, y mi canal de YouTube, muchas grandes cosas vienen para 2024, así que, este ha sido Tony Nandes Pumarejo, para este episodio de My Time con Tony Nandes Pumarejo, te deseo a ti, y a tus seres queridos, a tu familia, un nuevo próspero año, y que Dios te bendiga a ti, y tus seres queridos, muchas, bueno, muchas gracias. Bueno, este es el final de otro episodio de Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo, Tony espera que les haya gustado, si desea obtener más información sobre el trabajo que realiza Tony, suscríbase a sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ahora es X, y su página de enlace, también puedes seguir a Tony en su sitio web en TonyHernándezPumarejo.com, además, si estás interesado en conseguir una copia de su libro, Una vida autista sin libreto, puedes adquirirlo en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros, o puede obtener una copia a través de su sitio web, entonces, hasta la próxima vez que nos encontréis, gracias y tengas un día maravilloso, bendiciones.